Seguimos siendo los mejores. Legión Bandera, arrasando con fuerza. Y los saludos van directamente para los halcones de Culhuacán, en especial para Marcela y Cahora. Y para los amigos de Tuca, por Ales, hasta San Pedro Blanco. Chele Agustín, viejón. Y hasta nos chislan para el compa Marlin, que suene esa trompetona. Chele Marlin. Y para la gente de la Paz. Chele Agustín, viejón. Y para los calaveras de lujo. Así mero, así mero dice. Y nos vamos calabereando. Nos dejamos para Ángel, Maquico y las calaveras de lujo. Hasta esta canto. Porque venimos con todo. Y con todo vamos a seguir. Artillería, DJ, la excelencia de la quebradita. Y échale macizo, compa Franco Erdejo. Que retumbe esa trompeta. Hoy no más que chingón. Muévele, 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 chiquilla. Seguimos con la 484. Y ahí le va el saludito para mi compa Maya. Y la bandita carnavalera. Adelante, Franco, viejo. Y la bandita carnavalera. Y para toda la moda de miliólogos. Ahí nos vemos en el carnaval, madre. Vamos carnavaliendo. Que sangra bonito el conqueo, mi compadini. Con la tracatera. ¿Qué le parece, oiga? Aire, ven, saludo. Para los tarros, los centenarios de Iztacalco. Dale, ese chavano. Vájale, bonito, vájale. Para toda la gente carnavalera, a la gente de Santa Cruz. Santa María, Santa Marta, Santiago, San Sebastián. Y todo está para la planta, cabrones. A poco un sol. Para mi compa Marcos Arango, acúmode su viejo. Acomode su viejo. Para mi compa, Marcos Arango. Acomode su viejo. Hay para mi compa Pano Y su banda 6.50 Artillería DJ La excelencia de la quebradita Y ese ritmo y sabor De la tracatera Pa' que lo goces oiga ¡Ahhh, baby! ¡Ahhh! Y le seguimos navegando ¡Variente! Y seguimos marcando La diferencia ¡Pompa Luisito! Con la San Juan del Rey ¡Más se va! ¡No que no! Y seguimos creciendo ¡Más se va! Queremos mandar el saludo ya Para el club de fans Reinas de la San Juan Ahí le están chiquitas Ahí le saludos para los amigos De Huejopzingo Puebla Para los amigos del segundo barrio Para el señor Juan Marín Y el compa Mago Merlín ¡Hasta la ciudad de Puebla! ¡Carnavalera de parientes! Y para toda la gente De San Juan del Estado ¡Seguimos creciendo! ¡Rico! ¡Y esto es tuyo! ¡Arritmo de tu baitecno banda! ¡Lo mejor de la quebradita! ¡Solo con Legión Bandera! ¡Arritmo de tu baitecno banda! ¡Ya para toda la casita ¡Cortabalera de Santa María hasta Aguacán! ¡Los Reyes la Paz! ¡Para la casita de San Sebastián! ¡La Cruz me llegó algo! Santiago aca hueltepecno ¡Para Lorenzo sanzón, oiga! ¡Para toda la gente de Santa Marta ¡De ánimo! ¡Y nos vajbalo con Marca 7! Y saludando allá, para San Andrés Tomastrán Y ánimo Copa Martí Y allá para el Copacapo Y para el Club de Pan Las emblemáticas Y más allá Artillería, DJ, la excedencia de la quebradita ¡Marca! ¡Tiro de Carnaval! ¡Suscríbete al canal!